¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¡Estás volado, serrano! ¡Eso me dice bueno! ¡No, no, no! Esto es comodísimo. ¡Es comodísimo! Espera un momento, me está sonando el teléfono. ¡Oigo! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué tal? Es la Reina Isabel. ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! ¡Hola, Isa! ¿Cómo estás, mi vida? ¡Sí, mi amor! ¡Sí, yo lo sé! ¡Tranquila! ¡Pero no llores, Isa! ¡No llores! ¡No llores! ¡Yo sé! ¡Yo sé, mi vida, que a todo el mundo nos tomó de sorpresa! ¡Él estaba en la flor de su vida! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que el castillo no es lo mismo sin él! ¡Isa! ¡Pero tienes que ser fuerte! ¡Ok! ¡Tienes que echar pa'lante! ¡Tienes que ser fuerte, mi vida! ¡Eh! ¡Mira! ¡Déjame terminar el noticiero un momentico! ¡Ok! ¡Cuando yo termine el noticiero te voy a llamar! ¡Ok! ¡Ven! 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 ¡Aguienos no somos nada! ¡No lo somos, a много! ¡Cállamos blanco! ¡Estamos de luto! ¡A mi amigo Felipe se le juegan marco! ¡Vamos, a mi príncipe! ¡No! ¡Yo lo conozco! ¡Yo lo conozco a ellos porque yo conocí aquí a Carlos! ¡Ah! ¡Cuando vino con Camila! ¡Sì, a el chamaco! El chamaco, el hijo ¡Sí! Conocí cuando vino con Camila Yo los atraí, ¿por qué? Te voy a contar Euselio Leal, te menciono pero no te llamo Euselio Leal, entonces no ¡Uuu! ya cara, el señor me llama y me dice Rafael, necesito que me hagas un gran favor así hablaba, así hablaba, así hablaba se encuentran nada más y nada menos que en San Cristóbal de la Habana o la Habana, como dice el cubano de a pie o el cubano del almendrón cubanos todos, nada más y nada menos que dos altezas reales de la realeza inglesa el príncipe de Gales, Carlos y su esposa Camila, necesito que los atienda, que los lleve a sumergirse en esa Habana profunda la Habana del adoquín, la Habana de los leones del prado la Habana donde están los puntales de esas catedrales en barrocas no los lleves nunca por Matilla, que esos lugares nunca lo he arreglado me carteré a un negro ahora a Carlos y no sé dónde me voy a meter debajo de un adoquín, no que por llévalos por la Habana, la Habana vieja, sabanas blancas colgadas en los balcones le dije ahí, está bueno ya, en serio, deja la muela brother bueno ya, son dos y una que hay que llevar a pasear, más nada dime a qué hora vengo a buscarlos en el almendrón muchachos, llegué ahí al lugar donde estaban parando y yo con el almendrón y toco el pito y yo tenía la cucaracha en mi Chevrolet del 56 y yo le digo, qué tal, yo soy Rafael Serrano vengo de parte de Eusebio Leal y los voy a llevar a conocer la Habana y arranco arranco con la realeza los lleve para el Michintán al Michintán, yo tengo a mi socio ahí, tático que me da el cuento y me da comisión también entiendes, muchachos, pedimos una lasaña esa lasaña estaba, para mí, estaba divina pero Camila cuando picó la lasaña que probó el primer teledosazo que se lo metió en la boca parece que se le quemó el cielo en la boca cuando la cogió la salsa de tomate que estaba caliente la salsa de tomate estaba hirviendo y se le quemó el cielo en la boca se le hizo una llaga yo creo que una llaga se le hizo ahí y dije, bueno, aquí hay que refrescar vamos a tomar mojito y me lo llevé a tomar mojito los jugos para la bojita del medio empezamos a tomar mojito ahí y parece que Carlos había pedido un jugo ahí, pues él pidió un jugo ahí un jugo de guayaba en el Michintán no se lo sirvieron con agua mineral se lo sirvieron con agua de la pila seguro yo no soy de Oaxacón, ya tú sabes y cogió un dolor de barriga del carajo y se fue a efectuar a hacer del doble, a la cuarta, allá, para el baño entonces yo me quedé solo conversando ahí con Camilo suena el timbre del teléfono de Carlos ¿y quién era? la reina ¿quién contestó el teléfono? ¿vos? ¿tú? ¿yo? ¿a la reina Isabel? a la reina Isabel entonces empezamos a conversar a conocernos y todo eso y yo le dije lo que estaba atravesando Carlos y ella preocupaba con su hijo los dos somos padres los preocupamos también, ¿entiendes? porque las hijas mías también son de tomaditos malos yo me autogé de ir a un chino cuando yo fui allá y las desgracé a todo ella le dio la reina y todo eso pero a mí no me gustaba entrar allá entonces por eso fue que hicimos esa amistad imagínate de realeza a realeza ella la reina Isabel y yo el duque de Palma Soriano entonces me dijo que yo era fanática a la tabletica esa de maní molido chacho que le mandaba para Inglaterra tabletica de marimonios la compraba en un mercado a trocha y mocha esa tabletica que tiene en el papel ese lleno de grasa que ya no hay ni en los centros espirituales si hubiera la tabletica de maní esa hora con el papelito ese lleno de grasa se fría un huevo ahora mismo que no es ni aceite y la reina se bajaba a eso la reina se bajaba a eso se bajaba a una mata allá de Inglaterra con una botella de té con una botella de té de manzalilla se pasaba la tarde entera para bajar aquello cuando tú lo practicas se te vuelve una bola allá adentro la pasta esa se pasaba la tarde entera así y con tremendo gusto que se lo comía chicos se comía la pasta esa con tremendo gusto lamentándose siempre porque los ingleses no se habían quedado con la gana y Felipe Felipe tenía celos conmigo el príncipe el esposo de la reina bien yo soy un mulato caribeño yo lo tuyo yo lo tuyo tengo a todas las pederadas locas con el bigote imagínate tú la reina Felipe era buena gente Felipe era buena gente Felipe era fanático de Dandén mi cuerpo no está hecho de metal mi cuerpo no está hecho de madera y de changui el ritmo de changui le gustaba también el de la revés le encantaba uy 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 que eso tremendo jala jala tremendo traquetero si tú veas a Felipe bailando eso muchachos me mandaba los videos golpe a cancho le mandaba la música esa en los cassettes yo iba para allá para ir y cogía los cassetticos y se los mandaba para allá para Inglaterra siempre me mandaban sus euros las libras las libras esterlinas y tremendo lío que hay con el entierro ay muchachos porque Harry fue para allá pero le dijeron que no fuera solo Harry es que se fue a vivir para Estados Unidos con el comercio con el salto dijeron que no podía llevar a la mulañe no no la reina lo dijo aquí no quiero negro así mismo lo dijo suerte que lo van a enterrar en Inglaterra porque si lo enterran aquí estamos al aire caballero estoy hablando de todo esto estamos al aire dime no estamos temprano todavía Quintanilla estamos al aire Quintanilla está fue abajo a comprar café bueno caballero ustedes vieron como está el cementerio Colón no caballero todos los muertos afuera metidos en tanques que basura que está explotando un hueso caballero que cosa es eso caballero que falta que falta de respeto ya ni los muertos ni los muertos se respetan en este país ya caballero tú te imaginas que tú te mueras y que digas que voy a descansar en paz ya así te moriste ¿entiendes? y que de momento te pongan en un latón de basura ahí que un perro con el hueso tuyo en el hocico corriendo el CBP corriendo detrás de él que cosa es eso caballero feo feo muy feo bueno pero nada vamos para el mambo tengo mucho de que hablar tengo mucho de que hablar ahora le voy a dar lo que ustedes quieren serano serano mira a ver ahí las personas que el otro día donaron dinero que me hace falta comprarle la sopa por el niño que pues si pueden dejar algo ahí que está enfermo todavía bueno mira aunque las personas bueno un momentito un momentito hasta cuando lo tuyo con el muchachito ese chico que tema la defensa baja coño pero la defensa baja pero ya está bueno ya sube será viejo está bueno ya viejo caballero donen algo ahí donen algo ahí el otro día el otro día me fui a la roya me fui me fui por todo me dicen el chupetín de las ocho así que vayan poniendo bueno esto ahí y donenme algo caballero donenme algo donenme algo ahí para sentir las morocotas quiero sentirla super chat super chat se llama eso no no chico que ustedes que compadre que ustedes que van a estar mendigándole dinero ustedes aquí a la usanera de miami que cosa es eso chico eh usted tiene razón tiene tu punto también tableta de maní para ustedes ya 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 la de la reina no la de la reina no esa no la hay lo que hay son garapiñados en el cucurucho ahora son diez diez manises contados diez manises no me hablas de miseria bueno caballero tengo muchas cosas de que hablar ¿eh? otahola con sus productos del rancho ¿oh? de semer que quiere que nosotros seamos una provincia más de estados unidos ya tú sabes y el party de cabo malanga claro pero tú vas a seguir con el cabo ah porque ustedes pensaban que yo no iba a hablar del cabo usted no chica no mira cabo mira cabito cabito mío mira yo voy a hablar de ti óyeme bien por 62 mil milenios esto es patria y chucho malangongue caballero el cabo tiró tremendo un chesito ahí el fin de semana estaba horrible estaba horrible ahí váyame montar un güiro ahí para desconectar sí porque suelo ver fiesta y cepillo es como un pastor óyeme no sale de un evento para entrar en otro ferrer en huelga de hambre muriéndose de hambre esa gente muriéndose de hambre y al cabo es un barbiquito la gente lo criticó sí 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 la gente lo criticó yo veo las cosas que le ponen la gente lo ve sí las hijas mías me mandan el link de allá y yo me meto y veo todo lo que le ponen puso dos cajas puso dos cajas una para el movimiento San Isidro y la otra para el un paco aparente alegadamente chismean murmuran platican para recoger donativos balas estilla estilla el follow the money acuérdate cabo porque tú divides la causa es una sola causa me dijeron cometan murmuran chismean platican esto es un chisme no lo digo yo caballero ok me dijeron esto lo dicen me dijeron que las cajas por detrás en vez de decir MSI un paco decían Mercedes y casa me dijeron la caja de oraciones si no 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 hay oraciones pero bueno yo no sé eso puede ser verdad eso puede ser mentira eso puede ser el fin final no sé tú sabes yo no sé eso murmuran comentan chismean platican si porque el cabo tiene mercedes, guardaespaldas, casa de 650 mil pesos, no, no, déjame decirte algo en qué trabaja el cabo, alguien me puede decir, alguien me ponga ahí por favor, en qué trabaja el cabo no tengo, la causa deja, fíjate que yo le pregunté a mi nietecito, una llamada esa que me hizo mi hija, le dije, Rafa y mi hijo que quieres ser tú cuando seas grande, y me dijo, yo quiero ser como Cabo Malanga, patriota e influencer, ya no quieren ser ni pelotero, ni reggaetonero, ni nada de eso, quieren ser cepilleros, tú ves cabo, tú ves cabo, bueno caballeros, vamos a hacer una donación por la causa de Cuba, por la libertad de Cuba, ¿por qué? porque quiero hacerme un jacuzzi en la casa, que parece una bobería, pero con este jacuzzi nosotros le vamos a dar una bofetada, una bofetada a la dictadura, porque no es lo mismo, no es lo mismo discutir las cosas de la dictadura en frío, que en el calorcito de jacuzzi, con una coronita al lado, con unos limoncitos en la otra mano, con un picadito en la otra, y una palomita blanca que siempre se cuela allí en la piscina de la casa, y ella me mira, yo la miro, nosotros nos miramos, Cucurrucucú, Paloma, Cucurrucucú, Ay, Cucurrucú, Cucurrucú, tú estás detrás del money, ¿estamos al aire? No, no estamos al aire, estamos al aire, Dime Gustavo, que tú siempre estás con la preocupación del niño, no me dices, No estamos al aire compadre, Quintanilla, Dime, estamos al aire, No estamos al aire cerrado, Caballero, el otro día se pasaron. Se pasaron, de verdad, se pasaron con las donaciones. Oye, como se activó, como se activó, caballero, donen. Donen ahí, donen ahí, porque... Los paquetitos de pelle de la semana, ustedes saben, no es nada del otro mundo, caballero, pero donen. Donen ahí. Muy listo para el niño, padre. Gustavo, está bueno ya con el niño, ya, chico. ¿Está bien cansado, chico? Está bueno ya, yo te voy a dar 35 kilos después. Oye, caballero, sigan donando, sigan donando ahí, sigan donando. Sigan donando porque estoy en candela. Si Cabo Malanga se me revira, no sé lo que va a hacer de mí. Hablando del Cabo, Cabo, la gente me está llamando preocupada. La gente me está llamando preocupada por saber de dónde el Cabo saca la mangua. ¿De dónde saca el dinero? Yo voy a tener que hablar con Milané. ¿De Pablo Milané? No, chico, que es Pablo Milané de qué. Con Milané el que anda con Bocó. Ah, ¿el economista? Sí, el economista, no, él sabe un mundo. Sabe, sabe. O sea, un dólar, él me ha sacado a mí de una pila de dudas. ¿A ti? Sí, cómo no. ¿A tú has hecho veces? Cómo no, bueno, de vez en cuando, tú sabes, de pasada. Pero, Bocó, vas a recibir una llamada de un agente que te va a llamar. La contraseña es, mira, hasta que nos ponga en contacto con Milané, la contraseña es... A mí también hay que matarme. No, 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 a mí también hay que matarme. A mí también hay que matarme. Ya, caballero. Está bueno, ya me jodieron la contraseña, ahora tengo que cambiar la contraseña. Cabo, estoy puesto para tu número. Estoy puesto para el número tuyo y para todos los que están tirando con la cara con el tema político. Porque antes todo el mundo quería ser reggaetonero. Todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo quería ser reggaetonero, todo el mundo quería ser como Jacob, todo el mundo quería ser como Alexander. Sí, pero como Alexander. Sí, como Alexander. Es muy monarca ese atravesado que viera. Atravesado en la garganta lo tengo. Yo sé, yo sé. Ahora no. Ahora todo el mundo quiere ser influencer político. Aladino tiene puerto loco, una pila de gente. Tiene todo el mundo aquí para el psiquiátrico. La gente vio que Aladino se pegó por el dicho político. Y todo el mundo le cayó atrás. Sí, él tiene loco a la gente. Oye, una cantidad de shows políticos que han surgido, caballero. ¿En las redes? En las redes. Uno va por, mira, hay uno por Canadá. ¿Canadá? Sí, que dice, hola, soy aquí de Canadá. La represión en Cuba. Otro en México. Hola, soy aquí en México. La represión en Cuba. Otro por allá, por Obregón. Hola, estamos aquí en Obregón. La represión en Cuba, caballero. Ya está bueno ya. Está bueno ya. Represión en Cuba, la represión en Cuba, la represión en Cuba. Oye, me hagan algo nuevo. No sé, coman candela. Córtense la lengua. No sé, pásense, métanse latillazos. No sé. Oye, Aladino es uno solo. Otaola. Es uno solo, nada más. Digan lo que digan. Aladino se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Es un metedor de pecho. Él no es como el cabo de Malanga. El cabo de Malanga es un caraguante. No, 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 no. Él lo mismo sale de una directa cocinando con cuatro viejas que te hace un mundial de karaoke. Por ejemplo. Oye, y Aladino sacó su línea de productos lácteos. ¿Cómo? Sí. Aladino, ¿y qué es lo que tú estás haciendo entonces, eh? ¿Queso para trampa de ratones? ¿Para surtir a los pechos? Tremenda especulación. Y lo que estás haciendo es leche para que tomen la cacatúa. Vos de serio, Marcacho. ¡Para ahí! ¡Para! Todo orgánico, mi amor. ¿Pero quién se va a comer eso, mijo? Mira. Llévatelo para el barbecue de Cabo Malanga, que a Cabo Malanga se ve que le entra toda. Óyeme, ese Cabo Malanga tiene una cara espectífera. Dice el cabo, dice el cabo. Con su donación vamos a darle una lasquita de queso. Que parece una bobería, pero ese queso viene de una vaca. Que esa vaca tiene más seguidores que todos los opositores juntos. Óyeme, estamos al aire. Dime si estamos al aire, Gustavo, por favor. No estamos al aire, señorano. Ustedes vieron la conga esa de Bayamo. La gente se tiró para la calle. Se tiró para la calle. Yo te digo a ti, caballero, que esto cuando se caiga va a empezar por Oriente. Va a empezar por Oriente. Nosotros, los orientales, cuando decimos no es no. Los aneros son unos pencos. Serrano, serrano. Tú eres tremendo penco, Gustavo. Nosotros los orientales, vaya. Nosotros los orientales hay que matar. Oye, a mí también hay que matarme. A mí también hay que matarme. No, a mí también hay que matarme. A mí también hay que matarme. A mí también hay que matarme. Mira cómo estaba allá. Mi gente, esto se puso en candela. No hay policía pinga. No hay policía pinga. No hay policía pinga. No hay policía pinga. No, tremendo valor. Serrano, serrano, serrano. ¿Qué? Pues eso fue por la pelota. Eso no fue por la política. No, chico, no. ¿Qué hacer por la pelota? ¿Tú lo viste a la mujer esa como estaba? Mira el video de la mujer. Déjame ver. Aclarar que no fue con ningún fin político. Eso es una frase que los vayameses decimos normalmente en conga, en fiesta, en lo que sea. Ni tengo nada en contra de la política, ni tengo nada en contra del gobierno, ni tengo nada en contra de la policía. ¿Estamos al aire? Claro, no estamos al aire. ¿Tú ves? Por eso esto aquí nunca se va a caer. Mira lo que dice esta niña. Dice que ella no tiene problema político. A joderse con la duquesa de vayamos. Eso seguro lo cogió la seguridad del estado y le metió tremenda fuerza. ¿A la niña? Sí, claro. Le dijo, ¿qué fue lo que tú le dijiste, nena? Ella dijo, oye policía linda. Oye policía linda. Así que a tumbar la revolución con cancioncita. Tan peor que allá. Viene nuevo tema. ¿Otro tema más? Sí, otro tema más. Dios. Baby Lores. ¿Baby Lores? Baby Lores que se hizo un tatuaje por arriba del de mi comandante. Se hizo una lechuza. ¿Un búho? Un búho. No sé lo que se hizo. Él ni sabe lo que tiene puesto ahí. Ay, ay, ay. Ahora nos va a tirar. El único. Nos va a tirar. Pero no nos haya prendido. No, pero... Ya se cambió. Esta gente son bipolares. ¿Quién más? El único. Ah, perdón. Ese chamaco de fresco. Sí, sí, sí. Ese chamaco dispara. Siempre tiró siempre. Ese chamaco dispara. A Mauri Gutiérrez. A Mauri Gutiérrez es una voz potente ahí en el exilio ese. Ese palu, bueno, bueno. Siempre ha tirado contra nosotros. Cómo no. Alpita Rodríguez. ¿Qué? Alpita. Alpita todavía canta, caballero. No sé. ¿Eh? ¿Alpita? Alpita canta. Todavía tiene la voz esa... ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Eh? Alpita. Alpita, Alpita. Sí, sí. Yo tengo un casete de ella. ¿Tú tienes un casete de ella? Sí, un casete. ¿Y qué tú haces con un casete de Alpita? Ah, era cuando estaba en Pan Magicaña. No, pero Alpita traicionó. ¿La traicionó? Sí. Así que velo botando ya. Si no, te vas a quedar sin java este mismo. Yo lo quemo, yo lo quemo. No, 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 no. Aplástalo. No sé lo que vas a hacer con él. ¿Y de Semer Bueno? No. ¿De Semer Bueno? ¿De Semer? De Semer que lo sacaron de Padre y Vida. ¿Lo sacaron? Lo sacaron porque había una portada donde estaba el negro jinetero, el monarca y el otro nada más. Y él, ni en los centros penituales. Y después hizo un video llorando. Ay, que hicieron una entrevista con Molucos. A mí no me pusieron. Con el sombrero girado. Ya, papi, ya. Estás buscando coro. Te sacaron de ahí. Ahora estás buscando coro para engancharte de nuevo y seguir con el vaivén ese. Ponte serio, Semer. Dice de Semer que Cuba tiene que ser una provincia de los Estados Unidos. ¿Un Estado americano? Un Estado americano. Ah, abajo. Dice que nosotros nos merecemos ser como Puerto Rico. De Semer, ¿qué te pasa? ¿Tú te imaginas nosotros aprendiendo inglés a esta altura? Yo no sé inglés. Ayer, ¿cómo se dice malanga en inglés? Malanga Nation. Malanguero. Serrano, prevenido que vamos al aire. En tres, dos, una, eh. Buenas noches. Al saludarlos estamos dando inicio a la vigésimo cuarta emisión del noticiero combativo. Un noticiero combativo que han tratado de censurar, silenciar, sin éxito. Y estos son los titulares. Se prepara el país para el octavo congreso del partido. Nueva ola de robos en la vara. Sobrecumple la provincia de Mayabeque. Producción anual de alitas de cucarachas. Esta semana se realizará el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, donde se verán varios temas. Entre ellos, la continuidad de Raúl como primer secretario del Consejo de Estado y de Ministros. Se espera que nuestro chino eterno, a punto de cumplir sus 90 años, ceda el turno a nuevas generaciones. ¿Estamos al aire? Déjame checar con quien está bien ahí. ¡Qué descarado, eh! Sí, sí, estamos al aire. ¡Felicidades a Raúl! ¡Felicidades mi chino! ¡Mi chino de menta! ¡Mi chino bello! ¡Mi pomadita china! ¡Mi Rauli! ¡Mi Raulito lindo tiene chiquitito los ojitos! Ahora vamos a ver un homenaje que le hemos hecho a Raúl en sus 90 años. ¿Estamos al aire? No, ya no estamos al aire. ¡Qué clase de descarado es el chino feo este, chico, eh! ¡Qué clase de descarado es! Ahora se pira porque está a punto de cumplir ya 175 años, eh! 90 años que va a cumplir, eh! Jodió a todo el mundo durante 90 años y ahora es que se va. Se acabó la dinastía Castro. La realeza inglesa. La reina se cansó de gobernar y ahora se pira. ¡Ya me cansé, me cansé! ¿Será lo que reina tú estás hablando? ¡De Raúl, chico! ¿De Raúl? ¿De Raúl? ¿O mi reina? ¡Oye! Tremenda papa caliente que le tira a Canel. Le deja a Canel una bandeja de papa bien supercaliente. Dijo, me voy a vivir los últimos cuatro años que me quedan de vida tranquilo. Mi comandantico en jefe nunca hubiera hecho eso. Mi comandante de menta, mi cielo, mi amor verde olivo. ¡Jamás! ¡Jamás hubiera hecho eso! Nosotros no tuviéramos ni internet, chico. ¿Qué es lo que es eso de internet, teléfonos celulares? ¡No me jodas, chico! ¿Qué cosa es eso? El Micha todavía estuviera soñando. Alexander, el de gente de zona, en Alamán tuviera, en la zona 24, ahí, o guarachando ahí con el cangrejo, ¿sabes? Es más, mira, si se va Raúl, yo me voy también. ¿También? Yo también. ¡Un besito! Oye, resolviste el problema tuyo, ¿oíste? Se te dijo lo que tú querías. ¡Quédate con todo esto! No, y la gente embarcada, porque yo no, ya, yo, el problema de la visa mía está caminando, ¿oíste? Yo me voy para el Juma con mis hijas, pero el que se quede aquí, tiene que resolver esta situación, caballero. No hagan como Venezuela, que mira, Venezuela se murió un Chávez y Maduro, mira, todavía, peor todavía. ¿Me cajan, eh? Serrano, eh, Dios, estamos al aire, Serrano. ¿Cómo? Sí, yo creo que estamos al aire. ¿Al aire? Estamos al aire. Ay, Serrano, todo el mundo oye eso. No, no lo puedo creer, yo no puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ya, Serrano, Serrano, ya, no se ha exagerado, Serrano. No, no, yo quiero estar haciendo certificado, o sea, tú no, no, no. Serrano, ¿queré un juego? ¿queré una broma? No, 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 Serrano, lo estamos cogiendo para eso, chicos. Oye, caballero, no pueden jugar conmigo así. ¿Qué tal? Ya me la boca no. No, 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 de verdad que no, no pueden jugar conmigo, no jueguen conmigo así. A mí no me gusta que jueguen conmigo así, caballero. Y en otro orden de información, tenemos una oleada de robos que han sucedido ahora mismo en la ciudad de La Habana. La víctima es nuestra cantante, la diosa. La cantante popular, la diosa, se introdujo a un sujeto en el portal de su casa y le sustrajo dos sillones de suiza. Veamos el video. Serrano, Serrano, ¿se parecen los sillones esos que tú trajiste? No, no tiene nada que ver. ¿Qué te ha dicho de sillones, Serrano? Un mulatico ahí abajo que está apurado, pero no se parecen, yo no veo que se parecen. Mira, aquí está. Míralo aquí. No tiene absolutamente nada que ver. Además, comodísimo, eso me va a venir a mí para la espalda. Es el mismo sillón, Serrano. No. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser el mismo sillón? Todos los sillones de suiza son iguales. Serrano, abajo hay una mujer que te está buscando. ¿A mí? Sí, una señora que te está buscando aquí. ¿Una de pelo verde? Sí, sí, de pelo verde, sí. Sí, y de labios carnosos. Sí, sí, de labios carnosos. De un verbo incendiario. Sí, sí, incendiario, sí. O sea, que habla así. Oye, conmigo no, conmigo no vas a chocar toda una boladora. Bueno, Serrano, aquí te mando un video, otro lo vas allá abajo. Ay, mi madre. ¿Quieres verlo? Ok, póngalo. Mira lo que te voy a decir, Serrano. Esos sillones son míos. Me los devuelve o te voy a cortar la brocha de pinta. ¡Esa que tú tienes ahí! Ay, Dios mío, es la diosa. Serrano, una desgracia. Le acaban de meter una puñada anulfa acá abajo. ¿Por qué? ¿Por la bujía? No, con la bujía no, porque estaba sentado arriba un sillón de la diosa. Se estaba desangrando con mi hueco. Ay, verdad, que te lo habías prestado al otro sillón. Sí, para que se sentara, para que buscara la bujía. Serrano, por tu madre, tienes que devolver ese sillón. No, 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 yo no lo voy a devolver. Serrano, lo tienes que devolver. No lo voy a devolver, me costó 30 dólares, caballero, 30 dólares. Serrano, devuelve el sillón. No lo voy a devolver. Devuelve el sillón. No lo voy a devolver. Devuelve el sillón. No lo voy a devolver. Devuelve el sillón. No lo voy a devolver ni... Están pensándolo bien. Sí, voy a devolverle, voy a devolverle el sillón. Es la diosa. No, diosa, no te preocupes, mi vida, no te preocupes. El dinero es lo de menos, mi amor. Chao, linda, bella, cualquier cosa que necesite, estamos aquí. Salúdame al rey, el brujo, el rey, el mago, el mago, tu esposo. Chao, preciosa. Serrano, te estafaron los 30 con hueso. 30 dólares, Serrano. Sí, 30 dólares. ¿Tú no le viste la cara a ese tipo? ¿Tú no le viste la cara a ese tipo? No, era un mulatico, pero imagínate tú, todos los negros y todos los mulatos son iguales. Yo no hubiese devuelto nada. 30 dólares. No, pero había que devolverlo porque es una dama y los problemas hay que evitarlos. Sí, pero ¿y tu dinero quién te lo devuelve? ¿Eh? ¿Tu dinero quién te lo devuelve? Sí. ¿Se lo amaron, aserrano? ¿Se lo amaron? Es el puntico de ICR, ¿no? Es poco hombre. No, 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 yo se lo devolví por un problema también que hombría. Sí, de miedo a la diosa, Serrano. No, 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 el problema es que me... No, 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 el problema es que me... El que me estafa es el mulatico ese. ¿Qué es el mulatico? El estafado. Pídele 30 pesos a la gente para que te paguen, ¿no? ¿Qué? ¿Nadie le daste tres dólares? 30 dólares, sí, 30, 30, 30. Ah, cabrón, dórenle 30 pesos, punto este, dale. Son muchos pay. ¿Cuál es pay? No, 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 es que no era mío tampoco el sillón. No era mío, tenía que... 30 dólares, sí, 30 dólares. No, los 30 dólares, sí, 30 dólares, sí, pero imagínate. Y si, ¿cómo? ¿Ya se fue ella? Sí, sí, ya se fue ella. ¿Se fue ella? Ya se fue ella. No la veo por el pasillo. Pero ahora está aquí ya. Habría que devolpérselo también. Nada. ¡Mi 30 dólares, p... ¡Oye! Gracias por ver el video.